Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Añez cumple siete meses en prisión y denuncia abuso de poder. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Vamos en viaje con la información. Añez cumple este miércoles siete meses en prisión y mediante su cuenta de Twitter denunció que el gobierno comete abuso de poder y politiquería. Hoy se cumplen siete meses del secuestro abusivo, traslado e ilegal detención preventiva de la expresidenta constitucional de Bolivia basados en confabulación. Hacen abuso de poder y politiquería a costa de su vida, se lee en la cuenta de Añez, que es manejada por sus familiares. Añez está detenida desde marzo en el penal de Miraflores, en La Paz, acusada por los supuestos delitos de conspiración, sedición por el presunto golpe de Estado de 2019. La expandataria está siete meses en prisión, pocos días después de recibir un duro revés, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le negó las medidas cautelares al no evidenciar la vulneración de sus derechos ni riesgo para su vida. El pedido de medidas cautelares a favor de Añez se dio después de que la expandataria se autolesionara en su celda, provocándose heridas en sus muñecas y presumiblemente buscara acabar con su vida. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, me gusta también, para apoyar a nuestro equipo investigativo. Compartir a través de las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. El video está muy interesante, lleno de mucha información para que se queden hasta el final de la noticia. Gracias por estar acá. Noticias al día. Al doctor lo he invitado para hablar específicamente del caso de la expresidenta Iganine Añez. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, May? Muy buenos días. Es un gusto y un placer saludarle, disculparme públicamente por una demora que hemos tenido producto de una reunión que surgió a último momento producto precisamente de lo que estamos viviendo, estamos atravesando y es una lucha y una constante que viene realizando y atravesando el Comité Pro Santa Cruz, no solamente por los intereses de la región, sino por los intereses de todos los bolivianos en la lucha por la democracia, la justicia y la libertad. La verdad que estamos viviendo momentos de mucha tensión y digo que son momentos de inflexión y van a ser muy determinantes también, no solamente estos días, sobre todo estos días, pero ya lo veíamos venir, ¿no, doctor? Desde hace bastante tiempo, desde hace meses, diría yo. Ahora, doctor, podríamos hablar de la coyuntura, pero me interesa mucho, por favor, que hablemos de manera puntual del caso de la expresidenta Iganine Añez, porque la semana que terminó estuvo marcada por una noticia que llegó de la Corte Interamericana o la Comisión, es la Corte, creo, ¿no? Interamericana de Derechos Humanos, usted me va a corregir. Es la Comisión. La Comisión, porque siempre, claro, como la sigla es la misma, uno tiende a confundirse y son cosas completamente distintas, ¿no? Pero estuvimos con esa noticia que marcó, que impactó, una noticia que ha caído como un balde de agua fría para la expresidente y para la defensa de la expresidente, por supuesto, pero que ya lo hemos visto cómo lo ha celebrado, por su parte, el gobierno del señor Arce y el partido de gobierno también. Bien, tiene que ver con un rechazo a una demanda que se le había hecho de medidas cautelares. Pero, por favor, doctor, usted explíquenos con claridad de qué se trató, cuál era la demanda, en qué circunstancias se dio el fallo, la resolución que ha emanado de la Comisión y el impacto que eso tiene en el caso del expresidente Janine Añez. Con el mayor de los gustos, efectivamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se acude a través de una solicitud de aplicación y promoción de medidas cautelares de carácter internacional, por la que la familia de Janine Añez, Carolina, junto con un estudio jurídico desde España, con Carlos Gutiérrez, promueven una solicitud que valga la redundancia y valga la aclaración. No es la primera solicitud y tampoco es la primera que se deniega para la expresidenta Janine Añez. Se realiza, sí, una solicitud en esta oportunidad con mucha mayor incidencia a nivel internacional porque llamó mucho la atención, sobre todo a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, que una mujer, habiendo sido presidenta, está siendo sometida a tratos de tortura, a tratos deligrantes, vejatorios, que han logrado no solamente desgastar un sistema de persecución, desnudar todas las falencias de un montaje procesal, sino también generar un llamado colectivo a nivel internacional para que se respete y proteja los derechos humanos. Es decir, que surgen adiciones y pedidos solamente de misiones internacionales, sino también de estados de organismos internacionales que se adhieren al pedido que realiza la familia Janine Añez para que la CDH emita un pronunciamiento uno pronto, dos objetivo y tres eficaz. Si bien en el fallo, como conocido en las últimas horas, logró dictaminarse una resolución en la cual establecieron, reconocía que el trato no generaba las condiciones de vida digna de una privada de libertad, de una persona interna detenida preventivamente, también establece la oportunidad que la misma CDH le reconoce al Estado para que pueda en un futuro, no en un presente o un pasado, sino en un futuro, brindar las condiciones de vida digna. ¿Qué significa esto? Que por más de que considere que existe un trato desigual, un trato inhumano o un trato que pueda generar tortura o afectación emocional, no le otorga la medida cautelar. Y eso es claro, y lo hemos dicho, y lo reitero y lo ratifico, lastimosamente, un componente ideológico ha prevalecido mucho antes que un criterio de objetividad, un criterio de absoluta transparencia, en parcialidad, porque se ha perdido la humanidad a momento de valorar o considerar un pedido de esta naturaleza para un organismo que precisamente está destinado a favor de ello. No era necesario ser un experto o un perito forense en medicina legal o en riesgos para la vida, para darse cuenta que lo que estaba viviendo y que estaba atravesando en la pandemia, era y es una situación de verdadero y auténtico peligro para su integridad, para salud, para su vida. Sin embargo, el tener este rechazo no solamente causa satisfacción, causa celebración en un partido político altamente despiadado, cual desalmado adversario, genera una información falsa, genera una información direccionada para lograr, entre comillas, vencer un proceso a nivel internacional en el cual tienen una ventaja inigualable. Una vez que se presenta la solicitud con toda la prueba, recién el Estado... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.